Quiero comentarles que a partir de ahora tenemos un gran privilegio por contar en nuestro programa con un gran restaurante, el restaurante y churrascaría Pogo Brasil. ¿Por qué les digo que es un privilegio? Porque acaban de recibir nuevamente el reconocimiento de cinco tenedores. Así que felicitar a Doña Sandra y a todo su personal por tan gran trabajo que hacen todos los días e invitarlos a todos ustedes para que lo conozcan y disfruten de las delicias que traen desde Brasil hasta su mesa. Les quiero invitar para que disfruten la Eurocopa en el restaurante Pogo Brasil porque ustedes pueden disfrutar aparte de excelentes descuentos durante la Eurocopa como ver los partidos en grandes pantallas. Más de 14 pantallas usted puede disfrutar de la Eurocopa. Así que los dejo con la siguiente nota. Más de 14 pantallas usted puede disfrutar de más de 27 tipos de ensalada, 17 tipos de corte de carne. Una guardería hermosa para disfrutar de los fines de semana sus ninos, con pajasso, pinta carita. Tenemos también valeparte, salones privados para su evento empresarial, boda. Lo que usted quiere hacer, aquí en Fogo Brasil lo acomodamos. Venga a disfrutar y de lunes a viernes 45% de descuento de 11 y media a 5 de la tarde. Y también a la noche 35% de descuento con todas las tarjetas de débito o crédito que vos lo tenga. Venga a disfrutar en Fogo Brasil el mes de la Eurocopa. Aquí los esperamos. Hay más de 17 pantallas esperando usted. Venga a disfrutar con una cerveza, con su amigo, nuvia, esposa, familia. Aquí los espero. Venga a disfrutar en Fogo Brasil el mes de la Eurocopa. No lo perca. Venga también a saborear un más lindo rodízio. Futebolero. Aquí en Fogo Brasil, 22481111. Consulte también en nuestro Facebook. Aquí los espero. Ahora en Costa Rica no tienes que correr para encontrar los mejores descuentos. Es tan fácil como ingresar a www.estación506cr.com. Con solo un clic aprovecha los descuentos que van desde un 50% hasta un 90%. Nuestra empresa Vita Salud está muy contenta de contar con los servicios de Estación 506. Se los recomiendo. Es un plus para su negocio. Estamos aquí en la FEN Salón y Spa. Hemos tenido muchísimo éxito con Estación 506. Nuestra clientela ha aumentado un 50%. Se los recomiendo a cualquier negocio para aumentar sus ventas. Es increíble. Hola, somos Estética Baracá y estamos muy contentos con Estación 506 ya que por medio de esta empresa nos hemos dado a conocer a muchos clientes. Usted también puede ser parte visitando Estación 506. En Corrongo estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos ha dado Estación 506 de llegar a clientes nuevos en todo el país. Ya lo sabes, www.estación506cr.com, tu sitio de descuentos en Costa Rica.